Con un respaldo total a la candidatura de Silvano Aureoles Conejo al Gobierno de Michoacán, este jueves Carlos Río Valencia entregó ante el IEM su solicitud de registro como aspirante a la Alcaldía de Morelia por el Partido del Trabajo. Por eso hoy simpatizo con el proyecto que encabeza Silvano Aureoles Conejo a la Gobernatura de Michoacán. Acompañado por familiares, amigos y militantes del PT, el exsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado coincidió con el dirigente estatal de ese instituto político, Reginaldo Sandoval, en realizar una campaña apegada a la ley. Hemos girado instrucciones y indicaciones a nuestro equipo de campaña de apegarnos a cabalidad a las normas y procedimientos electorales para que no tengamos ningún tipo de sanciones. Pero también exigiremos en su momento que las cosas sean de piso parejo para todos. Que esperemos que ninguno de los contendientes, ninguno de los políticos y ahora candidatos ciudadanos se linke la ley, se linke la regla y que hagamos el esfuerzo de que caminen en ese marco legal que tenemos. A las 19 horas de este jueves, Carlos Río, quien renunció al PRI el pasado 2 de febrero, se registrará ante el IEM como candidato a la Alcaldía de Morelia por el partido Encuentro Social. Para Quasar TV, Sandra Saenz.